Yo soy María Zarranz, como sabéis esta semana es la semana de empleo, entonces hoy es el día de los alumni y vamos a dedicar este rato a que alumni de aquí de la facultad os cuenten su día a día, su experiencia. Entonces, bueno, vamos a tener, hoy tenemos con nosotros a Irache Chalecu Berruete, que representa la consulta de nutrición y dietética que se llama Nutrirache. Entonces, nos va a contar un poco cómo es esta salida profesional del grado, que es la de consulta dietética y nutricional y después vamos a tener con nosotros a Víctor de la O, que está haciendo aquí su doctorado en investigación, nos contará un poco cómo es también el día a día de un doctorando y, bueno, pues en estos momentos en los que es tan importante la investigación, bueno, pues que sepáis un poco también cómo es esa posible salida profesional. Después tendremos a Nerea Gamboa, están sentados en el público, los que estáis en casa, pues no podéis verles, pero van a ir saliendo de uno en uno, pues por la circunstancia, ¿no? Para estar un poco más, al final hay que mantener las distancias. Después Nerea Gamboa representará la nutrición clínica y restauración, trabaja en la CUN. Y después Palmira Antoñanzas, que será la última alumna y que nos va a contar su experiencia, representa la salida profesional de industria. Palmira trabaja en General Mills y ella nos va a contar un poco cómo es el área de la calidad y seguridad alimentaria. Entonces, si os parece, yo le voy a hacer algunas preguntas a Irache, así abiertas, pero al final vais a contar como con unos 10-15 minutos cada uno para contar vuestro día a día y vosotros aprovechad también los que estáis en casa para hacer todas las preguntas que os vayan surgiendo. ¿De acuerdo? Bueno, Irache, pues nada, lo único, me gustaría que te presentaras sin más, o sea, sobre todo que contaras tu trayectoria académica, o sea, ¿en qué año te graduaste? Pues si has completado tu formación de grado con alguna otra formación. Cuéntanos, Irache. Bueno, lo primero, gracias por venir y bueno, yo he acabado este año, como muchos me conocéis, he compartido clase con vosotros y bueno, aunque no llegué a graduarme como tal, sí que acabé en mayo. Y sí, tenemos esa suerte también de que Irache pues está más cercana a vosotros porque se graduó hace poquito, pero ¿cómo tomaste esa decisión para elegir tu trabajo actual? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión, Irache? Bueno, yo hice estancias tuteladas en tu gestor de salud, no sé si alguno lo conocéis, es una clínica de Madrid que mezcla lo que es la nutrición deportiva con el entrenamiento personal, porque allí mismo también tiene un gimnasio. Entonces, sí que es verdad que a mí desde el primer momento me dio autonomía. Abría yo lo que es la clínica, desde el primer momento cogía pacientes, entonces ese primer momento que dices, joder, nada más salir, estar estudiando y hacer eso, a mí me parecía otro mundo. O sea, era algo que digo, ¿cómo me dan las llaves? O sea, que acabo de acabar. Y nada, ese principio fue ya como, ojo, la autonomía, aunque sí que es verdad que me pilló la pandemia y estuve haciendo consultas online con ella, porque al final, como era de nutrición deportiva, llevábamos a deportistas de alto rendimiento y claro, habían cambiado todos sus objetivos. Entonces, fue dos semanas de hacer dietas, cambiar todo, 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 todo de todos los alumnos. Entonces, sí que es verdad que esa parte online también me vino muy bien. Y por otro lado, pues también ella colaboraba con dos marcas de suplementación deportiva, entonces pues ahí escribíamos artículos para ellos y muchas otras colaboraciones que a ella le surgían y directamente me las derivaba a mí con su supervisión. Entonces, ahí fue ya el momento que dije, jo, esta autonomía que me está dando, estas oportunidades que me está dando, las voy a aprovechar. Entonces, ahí empezó todo cuando dije en la cuarentena, jo, pues ¿qué hago ahora mismo? Como todos os lo plantearéis ahora. Entonces, dije, pues venga, yo también voy a hacer lo mismo desde aquí de Pamplona. Muy bien, ¿y cómo comenzaste? O sea, ¿cómo creaste tu empresa? ¿Te ha resultado fácil, difícil? ¿A quién pediste ayuda? ¿Cómo fue esa parte? Bueno, durante la cuarentena sí que es verdad que en tu gestor de salud hacía publicaciones en Instagram y en otras redes sociales. Entonces, dije, me gusta mucho este mundillo de divulgación científica, de... Sí que es verdad que ahora mismo se está llevando todo por las redes sociales. Entonces, dije, ¿por qué no abrir mi propio Instagram? Entonces, ahí empezó todo. Abrí mi Instagram, subí a publicaciones y de repente, no sé por qué, mucha gente me empezó a contactar diciéndome, pues eso, que estaba interesada en planes nutricionales, cómo era dietista, tal, no sé qué, pues la orden del día, ¿no? Que un amigo conoce a otro amigo y de repente, pues eso, el boca a boca. Entonces, ahí ya fue como, ojo, tengo clientes y ¿por qué no abrir ya la consulta? Entonces, ahí vi que lo tenía factible, tenía muchos pacientes para empezar, no empezaba desde cero, había tenido la autonomía en tu gestor de salud. Entonces, pues eso fue lo que me hizo emprender, por así decirlo. Ya, qué bien, ¿eh? O sea, que a ti igual también la situación, ¿no? De confinamiento, de empezar de forma virtual, que igual no es tan complicado, ¿no? Como crear una empresa, porque ahora mismo, o sea, tus clientes, ¿cómo los conseguiste? A través de Instagram. Claro, fue a través de Instagram y también es verdad que el círculo cercano, los amigos, amigos de los amigos, padres de mis amigos, o sea, así que primero se empieza por el círculo cercano. Luego ya es el boca a boca, si es que hay que tratarlos muy bien, como nos han enseñado en la universidad, pues al final eso hizo que el boca a boca llegase más a mí. Y bueno, sí que es verdad que me estuvo ayudando mi tutora de estancias con todo esto, que fue como mi referente, me decía los pasos que tenía que hacer para montar todo y a la vez con un asesor. Muy bien. Y por ejemplo, es que tengo esa curiosidad, ¿cómo hacéis vosotros los dietistas, nutricionistas, para hacer un asesoramiento online, no? Porque entiendo que tú lo hiciste virtual, lo hiciste en la distancia al principio. Sí, al principio fue online, claro, yo ya llevaba online con todos los deportistas que os había contado que sus objetivos habían cambiado. Entonces ahí ya fue como el primer paso, entonces seguí la misma dinámica que llevaba en Madrid. Y pues lo primero, la primera consulta era conocerles un poco, sí que es verdad que es difícil porque no se les puede medir, no se les puede pesar. Entonces jugamos un poco con que ellos se tienen que pesar, se tienen que medir, les puedes dar pautas, pero está claro que nunca va a ser lo mismo que si un profesional le mide o le pesa. Entonces jugaba un poco con eso, se pesaban ellos, claro, cada X tiempo. Entonces eso, las primeras consultas, pues era un poco conocerles y ahí ya pasábamos a un plan nutricional dependiendo de qué objetivo tenía, si tenía patologías, dependiendo del objetivo de cada paciente. Muy bien, ¿y estos pacientes los has mantenido ahora? Y ahora ya me imagino que será otra forma de tratar, o sea, ¿cómo es el trato ahora? ¿Es también virtual o habéis pasado? No, ahora, claro, cuando acabó ya la pandemia dije, jo, pues voy a abrir ya mi consulta. A todo esto yo ya me había colegiado, ya era autónoma, ¿vale? Que esos son muchos papeleos, quien quiera emprender, que lo sepa. Y ahí ya fue cuando abrí mi propia consulta. Alquilé una consultita pequeña de, nada, 12 metros cuadrados, donde tenía mi mesita y todo para medirle. Y bueno, sí que es verdad que quien me siga en Instagram, voy a abrir ahora a un centro, ¿vale? Sí que es verdad que de repente me ha ido muy bien en todo el verano y ahora ya he decidido abrir mi propio centro, pasar de la consulta pequeña al centro de nutrición. ¿Y dónde va a estar el centro? Sí, aquí en Pamplona, detrás de hospitales en Irún Larrea 44. Muy bien. Oye, y entonces, ¿te has especializado en deportiva o no? ¿O atiendes todo tipo de casos? ¿Cómo...? Sí, o sea, como yo hice aquí el diploma en nutrición deportiva, principalmente me estoy enfocando en eso. Sí que es verdad que todos los cursos que sacan de la academia, del colegio, luego hay páginas que se juntan varios dietistas nutricionistas y hacen cursos. Entonces sí que me interesa especializarme también en otro tipo de patologías digestivas, pero poco a poco sí que es verdad que no me da mucho la vida ahora mismo. Entonces estoy haciendo cursos sueltos que saca la academia, que pues eso, alguna plataforma de internet que son dietistas nutricionistas, quien imparte esas clases. Muy bien. ¿Y cómo es tu día a día? O sea, tú por ejemplo, un martes, un lunes, ¿no? ¿Cómo llegas a tu consulta y cómo comienzas el día? Bueno, sí que es verdad que estos meses han sido un poco locura porque mi tutora de estancias tuteladas también me brindó la oportunidad de hacer dos estudios para el Congreso de Nutrición y Alimentación. No sé si lo conocéis. Bueno, va a ser ahora. Iba a ser presencial en noviembre en Logroño. Entonces ahora va a ser online. Y me brindó la oportunidad de hacer dos estudios con ella. Entonces estos meses pues me he dedicado a eso, vamos, la mayoría de mi tiempo porque teníamos, bueno, uno de los estudios son del Comité Paralímpico Español que llevamos a todos los deportistas y les estamos haciendo un estudio. Sí que es verdad que hay pocos estudios de los paralímpicos. Sí que es verdad que hay más estudios de pues personas que no tienen ningún problema de movilidad ni física ni mental. No hay casi estudios. Entonces dijimos, jo, ¿por qué no seguir a estos deportistas? Y eso estamos haciendo y vamos a llevar ese estudio al Congreso. Por otro lado, como mi tutora de prácticas solía correr, trails, ultra trails, dijo pues también voy a hacer a todos mis compañeros un estudio y a todos los de alto rendimiento de Madrid. Entonces hemos llevado a todos los de alto rendimiento de trail y ultra trail y con eso también estamos haciendo un estudio. Entonces, ¿qué pasa? Que los del Comité Paralímpico Español al principio sí que estaban en Madrid en el CAR. Después cada uno se fue a su casa y ahí ya fue muy mal todo porque al final ellos estaban acostumbrados a entrenar a muy muy alto rendimiento. ¿Qué pasa? Que es que pararon totalmente. Entonces ahí sí que se verán los estudios si queréis participar alguno va a ser online y se verán los cambios que ha habido tanto antes del confinamiento como después en su alimentación y todo. Entonces principalmente me he estado dedicando ahora a eso. Un martes, ¿cómo dices? Pues igual tres o cuatro horas de mi mañana me dedico a eso, a preparar todo el estudio que ahora mismo ya lo tenemos acabado por fin. Y después empiezan a llegar pacientes. Pues tengo como tres o cuatro al día y hago los planes para ellos durante el día y luego ya libre para mí. Muy bien. O sea, que no tienes ahora, no inviertes mucho tiempo en dar difusión, dar publicidad de tu consulta porque veo que ya tienes pacientes. Sí, o sea, me gustaría, claro, me gustaría hacer un poco más, acabo de empezar. Pero claro, los estudios que hemos tenido hasta ahora es que me han quitado todo el tiempo. Claro. Entonces sí que es verdad que suelo preparar, igual el fin de semana preparo varias publicaciones para subir en Instagram, que también eso conlleva bastante porque hay que buscar información científica. Pazmed, los que hagáis el Tfg este año veréis lo que hay que hacer. Entonces es que es lo mismo, pero para una publicación. Sí que es verdad que se acota menos, que hay que coger igual menos artículos, pero hay que mantenerse al día. Entonces eso es lo que suelo hacer. Muy bien. Y ya para terminar, ¿con qué disfrutas más y qué te cuesta más de tu día a día, de tu trabajo? ¿Qué parte del trabajo dices me encanta, se me pasa el tiempo volando? ¿Y qué parte dices me gustaría que me lo hiciera otra persona? Porque siempre nos pasa a todos, ¿no? Que en el trabajo hay alguna parte que nos gusta más que otra. Pues lo que más me gusta sí que es verdad que el contacto con el paciente. A mí me encanta hablar y es que ese contacto con el paciente a mí me gusta muchísimo. Saber qué le pasa, qué patologías tiene, qué objetivo tiene. Esa parte, esa primera consulta, segunda de seguimiento, o sea, lo que es el contacto con él es lo que más me gusta. Luego el plan que le preparo también. Pero lo que más me gusta es saber dónde tengo que incidir, dónde... O sea, lo que es el contacto. Y lo que menos me gusta, que os pasará igual más adelante algunos, es que te llame la gente, igual te pregunte por una cosa y tú, bueno, pues es que yo soy nutricionista, pero también te quiero como paciente. Entonces igual hay gente que te llama simplemente. Mira, el otro día me pasó, me llamó un chico que me dice, oye, las bellotas las puedo comer, las que acabo de recolectar. Y yo así, pues no lo sé, me has pillado así un poco y sí, sí que se puede comer, que lo sepáis. Y claro, yo digo, jo, pero esas cosas que... No era paciente mío, ¿eh? Esas cosas, digo, jo, pues no sé, que sea un paciente mío que me llame, sí, pero que me llame así sin más. Oye, las bellotas... Fue un poco... Y luego también lo que menos me gusta es que los pacientes... A ver, yo soy autónoma, entonces si yo tengo un paciente programado a las 4 de la tarde y otro a las 5 y media, el de las 4 de la tarde que a las 4 menos 10 te avise, no, no puedo ir. Dices, jo, ya estoy aquí, el de las 5 y media lo podría haber pasado a las 4 y ya tienes una hora libre que no vas a hacer nada, que la aprovecho sí, pero es que no vas a hacer nada. Entonces eso es lo que menos me gusta porque la gente no se da cuenta que hay que avisar un poco antes porque está todo programado. Entonces, es eso. Muchísimas gracias, Ida. De nada. ¿Tenéis alguna pregunta? Es el momento vuestro ahora de preguntas. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Sí. ¿Le voy a preguntar? ¿Entonces qué va a salir ahora? ¿Los vas a hacer sola o otras? ¿Lo voy a hacer de momento? ¿Los vas a hacer de momento? Ah, vale. Han preguntado a ver si voy a estar yo sola en el centro o con más gente. Y no, voy a estar sola de momento. Sí que me gustaría asociarme con varios amigos que lo teníamos ya en mente desde hace bastante. Pero de momento sola porque cada uno, pues, con las circunstancias que estamos viviendo, cada uno ha tomado un camino diferente. Entonces, de momento sola. Muy bien. ¿Y se va a llamar igual NutrirH? Sí, se llamará, en vez de como autónoma que estaba yo NutrirH, ahora se llamará Centro de Nutrición NutrirH. Muy bien. Es para seguirte, que te seguiremos y para saberlo. La consulta estaba en una consulta de 12 metros cuadrados, ahora el centro, el proyecto se va a abrir más. Entonces, en el mismo centro, tengo como idea en un futuro dar charlas, tener colaboraciones con otros dietistas nutricionistas y formarlo más, no enfocado únicamente a lo que es una consulta, sino también a hacer un tipo de educación nutricional. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Avanzamos? Venga, pues ahora muchísimas gracias. Ahora le toca el turno a Víctor. Víctor de la O, investigación, aquí está haciendo su doctorado. Víctor, ¿te puedes poner el micro? Ya está encendido. Bueno, Víctor, lo mismo. Te voy a hacer un poco las mismas preguntas. ¿Qué formación tienes? Cuéntanos un poco tu trayectoria académica primero, por favor. O sea, estudiaste aquí, sí. Muy bien. Bueno, pues hola a todos y a los que están en casa también. Y a ver, yo terminé la carrera en el 2017, hace tres años. Entonces, claro, con toda esta situación de lo del COVID, pues bueno, a mí me pilló un poco más atrás cuando yo acabé. Entonces, bueno, yo nada, yo hice las estancias, bueno, yo hice el grado de nutrición también con el diploma deportivo. En un principio, o sea, yo es que tuve mis altibajos por completo, o sea, supongo que como todo el mundo. Y entonces yo primero empecé con el diploma, creo que había uno de investigación antes, ¿no? Pero bueno, yo luego me cambié al del deportivo. Casualidad que luego me dediqué a la investigación. Pero bueno, entonces, en el deportivo, claro, yo tenía que hacer las estancias tuceladas fuera, porque creo que aquí de momento no había en esa época. Y entonces yo me fui a Vitoria a hacer las prácticas en el árabes y en el basconia. Entonces, eran la primera vez que se hicieron allí esas prácticas. Y bueno, yo estaba súper enfocado con el deportivo, nutrición deportiva. Yo quería, pero porque era como una rama que como era más nueva y más novedosa, pues dije, mira, me voy a dedicar a ello total. Entonces, claro, bueno, luego me di cuenta tras las prácticas que, bueno, pues que muy bonito el tema de la nutrición deportiva. Pero bueno, que para mí no era el más, o sea, no era el que más me gustaba. Por lo tanto, al final, tuve ahí como una crisis, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces, pues dije, ¿y ahora qué hago? Porque total, ahora, pues eso, la nutrición deportiva no era lo mío. Y pues entonces, ¿a qué me enfocaba, no? Entonces, bueno, sí que es verdad que dije, bueno, pues para no dedicarme a nada, de momento, ¿no? Pues me pongo a seguir pues estudiando. Entonces, hice el máster posteriormente, ¿no? Aquí también. Y lo hice justo eso, con varios compañeros de la carrera. Y justo en el máster yo empecé a como a darme cuenta que, bueno, la parte que más me interesaba era la parte de la investigación, ¿no? Entonces, claro, yo justo nada más entrar en el máster dije, ya está, pues doctorado. O sea, digo, ya me dedico a la investigación. Sí, porque el máster es muy orientado también a la investigación. Sí, sí, sobre todo el máster. Perdón, los que estéis interesados habrá una sesión sobre máster también hoy, que igual no podéis ir porque es a las 12 tenéis clase, ¿no? Tendréis clase. Bueno, si queréis ir hay una sesión y os contarán también un poco sobre este máster y si no, en cualquier momento no os preguntáis. Perdón, ¿eh? Pero sí, es un máster que está muy orientado a la investigación y claro, pues al final fuiste, te dirigiste hacia ahí. Sí, o sea, yo hice el máster aquí y entonces, claro, hay como dos ramas, una también que es académica y otra investigadora. Entonces, yo primero fui por la académica porque yo estaba convencido de que investigación no, pero bueno, que luego se dio el caso que empecé como a ver todo el tema de la investigación. Entonces, pues bueno, me metí en el departamento donde iba a hacer el TFM y al final, pues bueno, pues me introduje en todo el tema de la investigación. Más que nada porque a mí no me gustaba para nada, o sea, pero cero el hecho del trato con los pacientes, ¿no? O sea, justo lo contrario a ti, pues hoy soy yo. Entonces, más que nada porque, claro, a mí en las prácticas, o sea, yo me di cuenta en las estancias tuteladas que, claro, pues había pacientes que, pues bueno, tú les dabas alguna recomendación y luego, pues que no te hacían caso. Y yo en plan, pues yo me frustro, o sea, yo de verdad prefiero que, mira, sentarme en un ordenador y bueno, pues estar ahí investigando. Entonces, bueno, yo el antisocial de ahí, pues nada, pues dije, mira, pues yo me meto en esta rama, ¿no? Que es la investigación y nada más terminar el máster, nada, yo hice eso, el TFM en un departamento de aquí de la universidad, que es de la Facultad de Medicina, que es el de Medicina Preventiva y Salud Pública, que claro, yo no sabía muy bien, o sea, claro, yo esa rama tampoco la veía, o sea, no tenía mucho conocimiento porque claro, es una rama que en la carrera damos epidemiología, damos salud pública, pero bueno, no es como tan, o sea, no profundizamos tanto, ¿no? Entonces, claro, luego te metes en ese departamento o en esta rama y entonces claro, te das cuenta que no es continuamente la estadística, no es continuamente, yo que sé, analizar datos o estar con el status, sino que también te enseñan un poco a cómo montar un proyecto de investigación, cómo introducirte en el mundo de los congresos, también cómo, por ejemplo, te enseñan a realizar todo el material de educación nutricional, que bueno, que creo que aquí ya hay alumnas que nos ayudan en este departamento, entonces claro, pues dije, bueno, pues yo creo que es una rama en la que yo ahora mismo, pues bueno, pues me siento bastante cómodo, ¿no? Sí, ¿no? ¿Te gusta? ¿Y cómo es tu día a día? ¿Cómo es un martes, Héctor? Cuéntanos. Sí, porque los lunes no. Entonces, los martes, pues por ejemplo, bueno, yo en mi caso, bueno, yo os voy a contar como un poco dos perfiles, ¿no? El caso del doctorando que se dedica, pues eso, a hacer su tesis doctoral, pero yo luego, bueno, yo estoy haciendo también la tesis doctoral, pero a la vez estoy trabajando o colaborando en el departamento como dietista, ¿no? Entonces, nada, mi horario más o menos es de ocho a nueve, o sea, de ocho y media a nueve, yo entro pues a las ocho y media, más que nada, porque luego entre diferentes cosas, pues no te punde, ¿no? Entonces, pues bueno, lo primero de todo es eso, que bueno, yo principalmente me dedico a... Yo cuando me metí en el departamento solo estaba en un proyecto, ¿no? Que era sobre arritmias y, bueno, que estudiábamos cuál era el efecto de la dieta mediterránea sobre pacientes o sobre los voluntarios que tenían las arritmias, ¿no? Pero claro, ahora que con eso, o sea, como ha ido más o menos creciendo, ¿no? Pues ahora estoy en tres proyectos diferentes, en uno que se llama el proyecto SENDO, que es un proyecto que es de una cohorte que se sigue a niños durante el tiempo. Luego estoy también en el de arritmias que os he contado y, por último, en un proyecto que se hace en diabéticos tipo 2 y que colaboramos con el Baskulinary Center en San Sebastián. Y lo que hacemos es intervenir a través de talleres de cocina, como los talleres de cocina o como la cocina puede mejorar ese estado del paciente diabético. Entonces, nada, lo primero de todo es eso, yo me siento en mi sitio, abro mi ordenador y estoy con mi teléfono ahí al lado porque tengo que llamar a todos los voluntarios que me correspondan ese día, ¿no? Entonces, claro, pues es lo mismo que una consulta, solo que en vez de ver tú al paciente, tú le preguntas continuamente por eso, por sus hábitos de vida, qué ejercicio hace, cómo está, pues eso, físicamente, mentalmente, qué es lo que come, qué es lo que no come y nada, pues entonces eso, recoger datos y así, uno tras otro. Entonces, nada, toda la mañana, por decirlo de alguna forma, es eso, de por medio puede haber alguna reunión con tu directo de tesis o con alguno de los proyectos y nada, y ya luego en mi caso por la tarde sería la dedicación a la tesis doctoral, ¿no? Que en el fondo una tesis consiste en profundizar en un tema e investigar en ello, ¿no? Entonces, yo, bueno, me dedico principalmente, yo investigo sobre cómo un patrón hiperproteico que esté enriquecido con proteínas puede mejorar el riesgo de enfermedades cardiometabólicas como la diabetes tipo 2, la enfermedad cardiovascular o el sobrepeso o la obesidad, ¿no? Entonces, hay otro proyecto con el que todo el departamento más o menos estamos estudiando, o sea, que es el proyecto Zoom, en el que, bueno, pues ahí sacamos muchísimos datos y, bueno, pues lo que consiste es en publicar, ¿no? Entonces, nada, yo estoy ahora en mi tercer año de tesis y, bueno, pues el próximo año ya termino. ¿Y tienes ganas de terminar o seguirías investigando así en eterno? No, tienes ganas. O sea, no, no, aunque me guste la investigación, obviamente, el ser ya doctor ya es algo que dices, bueno, pues ya va siendo hora, ¿no? Entonces, creo yo que, a ver, yo creo que sí, o sea, tú primero empiezas en la tesis, ¿no? Y entonces te das cuenta que, bueno, pues te metes en muchas cosas, ¿no? En reuniones, que sí en congresos, que sí te metes en un paper, en otro, en otro y hay un punto en el que tu director de tesis te dice, no, o sea, basta de iniciativa, sino acabativa, ¿no? Claro. Entonces, yo estoy en ese punto ya de acabativa, por favor. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta, Víctor, de tu día? O sea, bueno, ¿con qué disfrutas más y con qué menos en el día a día? Bueno, pues a ver, con lo que más yo creo que la investigación es, o sea, yo creo que una de las ventajas, que creo que igual otras ramas no tiene, es que estás en continua formación, pero no una formación de, o sea, no como en la carrera que te estudias de arriba a abajo todo, o sea, toda la hoja, ¿no? Sino que como estás continuamente leyendo, escribiendo, buscando para la tesis o para los proyectos, porque claro, pues tienes que hacer un congreso, pues te tienes que actualizar, tienes que rehacer 80 veces tu tesis doctoral, pues porque te hacen cambios, pues tienes que volver a buscar, ¿no? Claro. Entonces, pues yo creo que esa es una de las ventajas, que en el fondo, pues bueno, que estás continuamente actualizado, sobre todo en los temas de la nutrición y salud, y ahora sobre todo en los temas de COVID, porque bueno, pues en el fondo la actualidad, o sea, en función del problema que haya, ¿no? Pues entonces tú te introduces más en ese tema. Y bueno, y lo peor, pues bueno, yo creo que hay dos puntos, o sea, para mí son dos puntos, ¿no? El primero es el estrés, porque estás continuamente haciendo cosas, o sea, digo, hay un punto en el que pues igual tienes tus días más con muchísimo trabajo y ves que no llegas, no llegas, no llegas, y entonces pues claro, es un trabajo en el que pues bueno, si no lo haces tú, pues lo tendrás que hacer tú, pero luego. Entonces claro, se te acumula y entonces pues bueno, pero hay etapas, ¿no? Y luego, por otro lado, pues bueno, lo que yo he dicho, que bueno, nada, pues que estás continuamente con el trabajo y, pero bueno, yo creo que en el fondo compensa, ¿no? Una cosa con la otra. Yo creo que el esfuerzo luego, ¿no? Después de nueve años más o menos estudiando, pues compensa. Muy bien, Víctor. Y has pensado en qué vas a hacer después, que queda todavía tiempo, ¿eh? Pero, ¿estás pensando en eso o todavía no te has parado a pensar y solo piensas en en terminar? No, no, o sea, sí, yo voy a seguir en la investigación, pero claro, yo es que soy de culo inquieto. Entonces, entonces claro, yo primero, pues eso, pues hice grado, máster, ahora hace el doctorado y es posible que en un futuro me lo estoy planteando porque estoy viendo todas las salidas que hay en el departamento de que cuanto más te formes, mejor, ¿no? Yo creo que la competitividad también es muy grande en el mundo de la investigación y bueno, pues como mucho, o sea, yo conozco a varios dietistas que también estudiaron enfermería, entonces es posible que luego complemente la investigación con la, también con la nutrición, pero yo creo que también para introducirme en el mundo clínico, que es un poco más difícil, ¿no? Igual, pues eso, yo en mi caso voy a seguir preparándome también por la parte de enfermería. ¿Y querías contar algo más o algo que les quieras contar? No, bueno, yo simplemente que sí que es un, yo sé que es un poco, o sea, el mundo de la investigación, o sea, yo creo que si no lo tienes muy focalizado, o sea, sí, o sea, yo creo que te tiene que gustar, ¿no? Pero claro, yo creo que también es una rama en la que hasta que no te metes no ves muy bien hacia dónde va, ¿no? Y yo creo que, bueno, eso es lo que me pasó a mí, que en el fondo yo hasta que no me metí no vi lo que realmente había de investigar, o sea, yo no sabía lo que era investigar, porque además puedes dedicarte a la investigación como a la rama académica, porque van como unidas, ¿no? Entonces, nada, yo, pues bueno, si la gente que quiere dedicarse a la investigación en algún momento tiene alguna duda y tal, pues bueno, pues que me diga, que me escriba, pero bueno, yo... Muchísimas gracias. Yo os animo, así que bueno, muchas gracias. Pues gracias. ¿Tenéis alguna pregunta o alguna duda o alguna inquietud? ¿Alguno se ha planteado seguir con el doctorado o todavía no habéis pensado en eso? Que es muy bonita, ¿eh? Bueno, no hay preguntas, me parece, ¿no? O sí. ¿No? Pues muchísimas gracias, Víctor. Vamos a pasar a... Qué bien además que te tengamos aquí por lo que dices, ¿no? Por si surgen preguntas después o lo que sea cualquiera, os podemos poner en contacto también más adelante, porque igual ahora no se os ocurren las dudas. Y ahora vamos a pasar con a Nerea Gamboa, que representa el área de nutrición clínica y restauración en la CUN. Vale. Nerea, gracias. ¿Se me oye así? Sí, se te oye. Pues nos podrías contar un poco tu formación académica, qué has estudiado y cómo llegaste a estar donde estás, ¿no? O sea, sí. Vale. Bueno, yo soy de Pamplona, pero me fui a estudiar a Lleida. Sí. Hice la carrera allá de nutrición humana y dietética. Acabé en 2015, creo que era. Sí. Y bueno, tenía muy claro que lo que me gustaba era la rama clínica. Entonces hice un máster en Barcelona de nutrición y metabolismo en la rama clínica. Y... O sea, la formación fue esa. Sí, muy bien. Y después, ¿cómo tomaste la decisión, ¿no? De dirigirte hacia la clínica? Eso yo, desde que entré en la carrera, que acabé un poco en nutrición, un poco de rebote, pero... Ya desde que empecé, sabía que me gustaba tanto el trato como el paciente, pero sobre todo dirigido a la nutrición hospitalaria, nutrición clínica. Entonces, las prácticas de la carrera las dirigí hacia ahí. Estuve en el hospital universitario de Lleida. Ahí vi que realmente sí que era lo que me gustaba. Entonces, en el máster también, como hice la rama dirigida a la clínica, estuve también en el hospital de Reus. Y... Claro, o sea, eso... Me guste ver un poco, ¿no? Cómo era. Sí. Lo que pasa que sí que veía que era muy difícil dedicarme a eso. Al final, en... ¿Por qué? ¿Por qué te pareció difícil? Pues porque en la sanidad pública, nutricionistas, ya sabéis que pocos. Entonces, oposiciones no salían. Hace unos años, bueno, salieron aquí una plaza para el complejo. Pero, bueno, veía que en ese sentido era muy difícil. Pero, bueno, yo creo que al final, si tienes claro, ¿no? Cuál es tu objetivo, qué es lo que te gusta. Sobre todo, por mucho que parezca que todas las puertas están cerradas, vosotros tirar para ahí que alguna siempre se abre. ¿Cómo conseguiste hacer llegar tu candidatura a la clínica? O sea, como... Yo acabé la carrera y me colegié en el colegio de nutricionistas de aquí en Navarra. Muy bien. A través de ahí, que os recomiendo que os colegiéis porque envían ofertas de empleo. Y, bueno, cuando justo volví, yo creo que ya volví del... Después de acabar el máster volví aquí. Enviaron la oferta de empleo para la clínica. Al principio era para... No sé si habéis estado por la cocina de la... Sí. En la cabina de dietas. Vale, pues era la oferta de empleo para ahí, para trabajar cines de semana, festivos. Entonces, bueno, envié mi currículum, hice la entrevista... Bueno, me hicieron la entrevista y me cogieron. Entonces empecé... Bueno, eso ya fue hace dos años y medio. Empecé eso, fines de semana, festivos. Hubo una baja, entonces estuve cubriendo esa baja. Y ya hace un año es cuando estoy... Ya no estoy en cabina, estoy en el puesto de nutrición hospitalaria por planta. O sea, soy la nutricionista que lleva todo el tema de nutrición hospitalaria de paciente hospitalizado. Muy bien. ¿Y cómo es tu día a día? Que yo creo que esto es lo que más os va a interesar. ¿Cómo es tu trabajo? ¿Qué tareas, qué funciones tienes? Bueno, principalmente... O sea, como os he dicho, yo estoy en el área de nutrición hospitalaria. Que a lo que me dedico es a... Tanto a prevenir como tratar de manera precoz la desnutrición hospitalaria. Ya sabéis que la prevalencia de la desnutrición hospitalaria es muy grande. Entonces, se implantó en la clínica un programa de screening nutricional. Entonces yo, por contaros un poco lo que hago durante el día, yo entro a la mañana. Tenemos un programa que, bueno, a través de unos datos que mete enfermería, nos aparecen todos los pacientes que tienen un riesgo de desnutrición. Y son con ellos con los que trabajo. Entonces, pues, indicamos qué dieta necesitan. Si necesitan suplementos, se les hace seguimiento de un registro de ingesta para saber si cubre o no requerimientos. Entonces, en resumen es eso. Luego, pues, obviamente hay reuniones multidisciplinares, con el endocrino, con farmacia, con el médico responsable de ese paciente para ver un poco cómo encaminamos esa, en nuestro caso, esa nutrición. Estoy muy ligada al área de dietas. Entonces, con las nutricionistas de dietas también, pues, vamos trabajando diferentes proyectos para mejorar un poco todo eso. Ahora hemos cogido también el centro residencial. No sé si sabéis que en la clínica hay un centro residencial. Hasta ahora no entrábamos ahí, porque no son pacientes hospitalizados, ¿no? Es una residencia. Pero, bueno, ya vamos a, bueno, hemos entrado ya a llevar la nutrición del centro residencial. Y, bueno, pues, por ejemplo, cada miércoles nos reunimos para, bueno, con el doctor, con la enfermera, la auxiliar, el terapeuta y la fisio, para hablar sobre un paciente y mejorar un poco, pues, desde todas las perspectivas, ¿no?, ese trato del paciente. Entiendo que tendrá que ser difícil, no sé, esto ya me pongo un poco en tu lugar, conocer cada enfermedad, ¿no?, de cada paciente. O sea, porque tendréis pacientes, pues, con muy diversos... Sí. Entonces, ¿qué es lo que te resulta difícil o qué es lo que más te cuesta de tu trabajo? Bueno, respecto a qué patologías, sí que es verdad que son pacientes muy, ¿no?, muy diversos, pero sí que se suelen repetir. Bueno, la mayoría de pacientes que yo tengo son oncológicos. Sí. Son los que más riesgo de desnutrición tienen, también con patologías digestivas. Entonces, pues, bueno, al final la experiencia, ¿no?, y con cada paciente aprendes algo. Sí que es verdad que hay que dedicar un tiempo al día a seguir formándote. Y luego lo bueno de tener, ¿no?, trabajar en equipos multidisciplinares es que al final cada profesional te aporta, pues, de cada patología te aporta desde su perspectiva cosas que te ayudan también para entender y para trabajar en la tuya. Lo que más me cuesta... No te sabría decir. Lo que, bueno, parece que te gusta todo, ¿no? Sí, de verdad. Y no sé... También tengo que decir que hasta llegar a este puesto he pasado por muchas. Claro, porque has dicho que empezaste en cabina de dietas, ¿no? O sea, ¿cómo empezaste? ¿Cómo es tu día a día también allí? Ya que lo has pasado igual también... ¿En cabina? Sí. Bueno, de hecho, ya os he dicho que estoy muy ligada al área de dietas. De hecho, un fin de semana al mes me toca estar ahí. Para los que no habéis estado ahí, es como lo que liga planta con cocina. Es decir, todas las dietas... Bueno, sí, desde planta se indica qué dieta necesita ese paciente, pues qué características necesita esa dieta. La de cabina es la que, digamos, transforma eso en una dieta, en un menú, ¿no? Y lo pasa a cocina para que se elaboren los platos y el menú de ese día. Me refería a que paso por muchos trabajos fuera también de la CUN. Ah, eso no lo sabía, cuéntanos. Por eso quería explicaros también un poquito eso, porque aunque de primeras no sea igual lo que... Yo tenía muy en mente que quería la clínica, pero he pasado por trabajos que a priori igual pensaba que no me gustaban, pero me han encantado y también me han abierto puertas a darme a conocer, a conocer otro tipo de cosas que luego me han ayudado también en el puesto en el que estoy ahora. Bueno, desde que acabé, estuve trabajando en un programa de alimentación infantil en los colegios de Navarra. He estado en total tres años ahí. A través de ahí me iban saliendo charlas y talleres que la verdad que me han encantado, con diferentes asociaciones, con la Asociación Española contra el Cáncer, con ANASAPS, con TVVox... Al final, colaboraciones que me han ayudado a darme a conocer. A partir de ahí, un poco también viendo la demanda de la gente que te pregunta, jo, pasas consulta, ¿no? Entonces empecé a pasar consulta. He estado hasta este septiembre pasando consulta que ya no necesitaba vivir. Y entonces, eso, que no os cerréis puertas, que estéis abiertos a diferentes trabajos que igual a priori os pensáis que no os van a gustar, pero que todos te aportan algo, aunque sea para cerciorarte en que no te gusta. Y eso, a mí me ayudó mucho el colegio de nutricionistas, el colegiarme, el participar en cosas del colegio. Al final, ahí también conoces compañeros de profesión que siempre va bien. Pues si mañana a las nueve y media queréis conectaros y podéis, porque si no lo podéis ver la grabación, hacer también todas estas preguntas. Si no, os podremos, podéis contactar en otro momento también con ellos. Pero os contarán eso, ¿cómo es la pre-colegización? Para el que esté interesado. Estoy desde año, año y medio, no sé. Estoy dentro de la junta del colegio también, trabajando un poquito a ver si desde dentro podemos, ¿no? Claro, y entonces estas colaboraciones de las que hablabas te surgen a veces a través del colegio también o a través de dónde. Sí, pero bueno, antes de estar en la junta ya. Y bueno, en la junta entré porque al final, pues como, ¿no? Siempre que se hacía algo, lo que sea, me ofrecía voluntaria. Entonces, al final te van conociendo, entré en la junta y pues sí, a través de eso también. Pues muchísimas gracias. Yo creo que querías contarles algo más o algún consejo que digas. Mira, bueno, creo que ya lo has dejado claro. Que prueben, que no se cierren puertas, ¿no? Nerea, y no sé si tenéis alguna pregunta vosotros. Yulia. Vale, voy a repetir para los de casa la pregunta de Yulia, que en la CUN trabajan en equipo o si sois varios. Yo también lo he pensado antes, Yulia, buena pregunta. Y al final no te lo he preguntado, Nerea. Vale, en lo que es el área de nutrición hospitalaria estoy yo sola, pero en el área de dietas estamos, varias nutricionistas, que ahora no sé cuántas somos, Claudia, Silvia, cuatro o cinco nutricionistas. Y luego está en endocrino, que ahí hay tres nutricionistas en consulta. No sé si con eso te he respondido. Claro. Muy bien. ¿Tenéis alguna otra pregunta? Sí, Víctor. ¿Has visto que ha trabajado en el sector público también en la plantilla en los hospitales que no se han llevado? No, eso, que veía que era muy difícil acceder a ello. Sí, ha preguntado Víctor a ver si había trabajado también en el sector público, ¿no? Y ella contesta, Nerea, que no, que justo su comentario ha sido ese, pues que es difícil acceder a puestos públicos. Hicimos oposiciones hace dos años, fue, o cuando... Sí. Eso, que salió una plaza, pero... Bueno, aprovecho para deciros que si alguno estáis interesados en empleo público, en Carrier, en la web, hemos incluido un apartado con un buscador para que todos aquellos que queráis, pues bueno, ver las plazas que se van publicando, en cualquier momento podáis consultar, ¿no? En el apartado de ofertas, es una... pues para que tengáis, al final tengáis la información ahí centralizada. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna otra pregunta? No. Pues yo creo que muchísimas gracias, Nerea, por tu tiempo, ¿eh? También. Vamos a pasar a... entonces ahora Palmira, adelante. Palmira Antoñanzas Jiménez representa el área de industria, ¿no? Trabaja en General Meals y en calidad y seguridad alimentaria. Si no me equivoco, ¿has cambiado? Cuéntame. No, nunca trabajo en calidad. Pues cuéntanos un poco cómo estudiaría aquí. Perdón por el error. Sí. Hola, yo estudié la doble de farmacia y nutrición. Acabé farmacia en 2017 y nutrición en febrero del 19. Y mis... bueno, las estancias de farmacia las hice en una farmacia, prácticamente como la mayoría de alumnos, y vi que eso no era lo mío. Cuando acabé farmacia, todavía queda un año y medio más de nutrición, entonces yo estuve compatibilizando las clases y la universidad con trabajos fines de semana, noches, guardias en farmacias para sacar dinero, porque es bastante fácil encontrar trabajo. Y estuve... bueno, cuando haces farmacia no hay posibilidad de hacer prácticas en industria, bueno, hice un verano a través de la asignatura de... Iniciación a la empresa. Iniciación a la empresa. Hice dos meses en CINFA, pero dos meses se quedan cortos. Vi que me podía gustar el tema industria, pero quería más. Entonces, las prácticas de nutrición las enfoqué un poco a conocer cómo se trabaja en una industria. Entonces, estuve los cinco meses en el CNTA, que es un centro de investigación que hay en San Adrián, en el departamento de IMAXD en microbiología. Entonces, ahí lo que hacíamos era estudiar la forma de esterilizar, bueno, de aplicar tratamientos en diferentes comidas para ver que se morían todos los microorganismos que tenían. Y vi que me encantaba. Entonces, una vez estando ahí, no hubo posibilidad de quedarme, pero sí que es súper importante que cuando vayáis a un lado os conozcan y esa buena imagen que dejáis os ayuda y os abre muchísimas puertas. Porque justo en ese momento que yo estaba acabando mis prácticas en CNTA, CNTA es un centro del que muchas empresas de Navarra son socias porque ahí se mandan a analizar todo tipo de productos, tanto alimentarios como de cualquier tipo. Entonces, una de las empresas que era socias, que es la empresa en la que yo trabajo, que es General Mills, llamó que necesitaban un perfil X para cubrir una baja. Entonces, nos presentaron a diferentes candidatos. Pasé una entrevista en la que no tuve respuesta, estuve un mes sin respuesta. Y ya, que yo estaba un poco fatal, porque encima había acabado todo, había acabado mi contrato en la farmacia, había acabado las prácticas y me quedé de tener muchísimas cosas que hacer a no tener nada. Entonces, es un poco complicado esa etapa, pero pasa. Perdón, Pal, mira, ¿y en ese momento preguntabas a la persona que te entrevistó, le escribías e-mails? Le escribí, me dijeron que estaban trabajando en el tema, entonces, llegó un momento que la oferta que me ofrecieron a través de la empresa fue una becapié, pero yo no cumplía los requisitos. Porque para entrar en una becapié necesitas no haber cotizado tanto dinero al año. Entonces, al yo haber compatibilizado las farmacias con la universidad, sobrepasaba ese límite, pero yo os animo a que no perdáis el contacto con la universidad, porque a través de la universidad surgió la manera o la mejor manera para la empresa de que me contrataran a través de unas prácticas extracurriculares, porque el grado de nutrición se termina a mitad de curso, pero tú eres alumno de la facultad hasta finales de agosto, hasta el 31 de agosto. Entonces, hay posibilidad de hacer contratos a través de la universidad y eso a las empresas les interesa mucho. Entonces, de verdad, si alguna vez tenéis... O sea, yo tuve la suerte de que mi empresa también trabaja, tiene contacto directo con la uni, entonces sabían más o menos de esa salida, pero que si de verdad en algún momento tenéis o veis que tenéis una puerta cerrada en una empresa por un problema de estos, contactad con la uni, que tienen muchas más posibilidades y conocen mucho más las soluciones que hay que lo que sabemos nosotros. Entonces, no perdáis ese contacto y sobre todo esos primeros meses de salidas profesionales, que es donde más te pueden ayudar. O sea, que entonces, Palmira, empezaste con una práctica, una PAE, una práctica académica externa, porque tú terminaste en enero, tenías esos meses en los que seguías estando matriculada aquí en el doble grado, porque termina entonces en enero y tuviste esa puerta abierta para comenzar en General Mills, ¿no? Eso es. ¿Cómo hiciste? Unas prácticas hasta el 31 de agosto y luego ya te contaron contigo. ¿Dónde empezaste? ¿En qué departamento? Vale, General Mills, no sé si alguno os suena, es una multinacional alimentaria. La fábrica en España está en San Adrián y ahí se fabrican barritas de Natur Valley y todos los productos de Ole el Paso. Fabricamos casi todos los productos que se venden en Europa y en Australia y yo entré para cubrir una baja en el departamento de I+.D. como técnico de desarrollo de producto. Y eso, me hicieron contrato hasta el 31 de agosto. Entonces, yo os recomiendo que siempre que hagáis unas prácticas, seáis proactivos, vayáis con buena actitud, seáis educados, que el por favor y las gracias vayan por delante siempre. Que es una chorrada, pero son detalles que la gente tiene muy en cuenta a la hora de, si hay alguna pequeña posibilidad, tenerte en cuenta o tenerte en mente, aunque en ese momento no la haya, si aparece después. Entonces, cuando mi contrato se acabó, justo tuve la suerte de que una compañera nuestra dejó la empresa y esa vacante se quedó libre y me cambiaron de contrato. Qué bien. ¿Y en el mismo departamento, en I+.D.? Eso es, en el mismo departamento. El departamento de I+.D. en General Mills es un departamento formado por diferentes grupos, porque los grupos están muy especializados en las plataformas que hay en la empresa. Unos para el grupo de snacks, que es una de las partes que se fabrica, otra para la parte de Ole el Paso, luego legislación, hay diferentes grupos. Entonces, yo pasé de estar en el departamento de producto de Ole el Paso a la parte de estabilidad. Estoy con los mismos compañeros, pero sí que mis funciones han cambiado. Entonces, ahora mismo a lo que nos dedicamos es a realizar estudios. La gran parte de mi día me dedico a hacer los estudios de vida útil de los productos. También realizamos el mantenimiento, calibración de equipos para hacer todos los controles que necesitan los productos. Y luego damos soporte en las diferentes plantas de Europa si hay problemas en producción. Bueno, en producción, si surgen fallos porque de repente ha salido una remesa de productos que, por ejemplo, han crecido muchos más a las tortillas, estudiamos por qué puede ser, intentamos dar soluciones y problemas raros. Nos investigamos más qué es lo que ha pasado e intentamos darle solución. Muy bien. Cuando dices intentamos, me estoy acordando también de la pregunta de Julia de antes, ¿cómo es tu equipo? ¿Hay más dietistas nutricionistas? ¿Qué titulaciones tienen tus compañeros? ¿Cómo sois? En el equipo de IMAX hay un montón de gente, desde químicos, biólogos, hay una nutricionista, hay un montón de gente súper multidisciplinar y eso es lo que más me gusta de mi trabajo, que se trabaja con un montón de profesionales. Desde, pues, es que hay gente que ha estado por medio mundo, que tiene un montón de bagaje profesional, que aprendes en cualquier lado, es que hasta en un café te pones a hablar con la gente, te cuentan cosas y es muy interesante. Entonces, esa es la parte que más me gusta, el contacto con un montón de gente. Y además, mi empresa es americana. Entonces, ahora mismo en el equipo que yo estoy, aquí en España estamos mi compañero y yo, mi compañero es químico que también estudio aquí en la universidad, doctorando, y luego el resto del equipo está en Estados Unidos, India y, no sé, bueno, disperso por el mundo. Entonces, trabajamos mucho de forma remota con, bueno, pues como ahora, ¿no? Reuniones online donde contamos proyectos, pues nos hablan de las investigaciones que están teniendo en otras partes, compartimos datos, entonces, no sé. Sí, muy bien. ¿Y cuál es la parte, o sea, qué parte de tu trabajo es la que más te cuesta o la que menos te gusta, Pandira? Hombre, pues, igual yo me tengo, bueno, hasta que empezó la pandemia yo me desplazaba todos los días a San Adrián. Claro. Entonces, igual eso puede ser la peor parte de mi trabajo porque es una hora de ida y otra de vuelta, yo vivo aquí en Pamplona, pero, bueno, bajábamos más compañeros, entonces, bueno, estás entretenida, ya no te toca conducir todos los días, pero desde marzo, bueno, en marzo nos mandaron a todos a casa y ahora estamos en 50%, dos, tres días a la semana vamos allá y el resto nos queda, o sea, los otros días que no vamos estamos desde casa. Muy bien, pero vamos, el trabajo en sí veo que te encanta, ¿no? Sí, estoy muy contenta. ¿Cuánto tiempo llevas? Que lo has dicho, pero no... Llevo más o menos dos años voy a hacer. Dos años, sí. Seis en prácticas más o menos y luego ya con directamente, qué bien, o sea, pues, no sé si querías contar algo más o darles algún consejo, decir, mira, cuando terminéis, pues no sé, si os queréis dirigir hacia la industria y mejorar el inglés o no sé. Sí, el inglés es fundamental, algo que sobre todo cuando empezamos la uni, que no tenemos una asignatura como tal, lo dejamos ahí, no sé, la recámara y ya lo tocaremos. Os digo que yo, por ejemplo, era una de esas, llegó la uni y fue como, ya me libró del inglés, y si tenéis posibilidad o ofertas que sean en inglés y os cuesta, que os parecen un reto, que no estéis seguros, yo os animo a cogerlas, a probarlas, que siempre hay tiempo de decir no a todo. Entonces, aprovechar todas las oportunidades que tengáis porque, como no sé quién ha dicho, eso va a hacer que sepa si te gusta o no te gusta porque si no vas, no vas a saberlo nunca. Y es mejor probar todo, sí, sí, sí. Y eso, yo os animo a probar todo. Y sobre todo, a ser proactivos y educación y ganas de estar en los sitios. Aunque luego vayas a tu casa y digas, esto no me gusta nada, pero cuando estéis ahí, dar todo lo que podáis. Sí, es muy importante la actitud, es verdad. Y lo único, vosotros, ya has terminado más o menos, o querías contar algo más, Almira. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda? No sé. ¿Dónde publican las ofertas General Mills? No. Tú acuérdate de nosotros, siempre tenemos muy buena relación con ellos y siempre publican en el portal las ofertas, pero sí, como muchas de las ofertas no se publican, porque a veces pasa esto en las empresas. Y bueno, pues yo siempre os digo, ¿no? A los alumni, acordaos de nosotros y de vuestros compañeros. Y si es que necesitáis a alguna persona en práctica, pues nada, contactadme. Yo os animo a que, si tenéis claro que queréis ir, os gusta mucho una empresa, que probéis todas las opciones que tengáis. Escribir al correo que veáis, siempre con educación, pero no pequéis de no ser cansos. Ser cansos. Que es mucho mejor ser cansos y probar que no hacerlo. Porque cuando lo haces, igual lo has hecho en un momento en el que se necesita una persona. Estoy de acuerdo contigo, Palmira. Entonces, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Sí, no, ¿verdad? No. Pues muchísimas gracias a los cuatro por venir y por vuestro tiempo, que estamos en un momento más difícil todavía. Y os agradecemos este año más que nunca que nos hayáis dedicado este rato y a los alumnos. Gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.